Hola, mi nombre es Baruca Costa y hoy te voy a compartir mi experiencia utilizando diferentes tipos de mats de yoga, desde muy baratos hasta muy caros para que tú hoy puedas elegir cuál es el mejor para ti y te lo puedas ir a comprar así que sin más, ¡bienvenidos! Vamos a comenzar con este amarillo, vamos a empezar desde el más baratito hasta el más caro mi experiencia con este mat fue buena los primeros meses, digamos, que empecé a practicar porque es un mat barato, ronda entre 10 a 20 dólares, 200, 400 pesos lo puedes encontrar en Walmart o en cualquier cadena de supermercados grandes y lo malo es que cuando empecé a practicar más de dos veces a la semana estas bolitas, está hecho como de plástico más o menos, se empezaron a deshacer y el piso estaba lleno de bolitas de plástico de estas, así que no son muy buenos si practicas mucho así que bueno, si ya tienes un tiempo practicando, no te recomiendo que te compres uno de estos sobre todo si practicas muy seguido a la semana, si lo ocupas un par de veces a la semana y así pues seguro te sirve uno de estos y pues bueno, este fue el primer mat, vamos a avanzar con el que sigue ahora este es el segundo mat está ya un poquito más firme, más fuerte este digamos que es lo que le sigue va a ser entre 400 a 600 pesos, de 20 a 30 dólares este mat es un poco más grueso, así que si tienes problemas con rodillas te puede venir bien las medidas estándar de un mat, más o menos, son de 60 centímetros de ancho por unos 73, 74 de largo así que si eres una persona pues un poco más alta del promedio pues quizás cuando estés acostado te van a salir los pies pero pues bueno, no causa tanto problema mi experiencia con este fue que cuando empecé a ir a prácticas mucho más intensas y estaba sudando mucho, se resbalaba a mí se me resbalaban las manos, se me resbalaban los pies así que esa fue mi experiencia duré un tiempo con este mat, más o menos 6 meses digamos, si no es que un poquito más así que bueno, este es como el segundo paso yo en lo personal no te voy a recomendar que te compres uno de estos después de ese, porque no te va a durar tanto y luego luego vas a querer utilizar otra cosa bueno, una opción para agregar una toalla sobre todo si vives en un lugar muy caluroso esto me ayudó un montón esta toalla es de la marca Manduka entonces la de la ranita cuesta alrededor de 700, 600 pesos más o menos es súper suave, súper ligera, súper delgada y justo resolvió ese problema que tenía al momento de resbalarme una vez que empiezo a sudar pongo esta cosa y ya no me resbalo para nada así que por ejemplo, la mitad o el calentamiento que no estoy sudando dejo esta toalla a un lado y cuando empiezo a sudar pum, la utilizo y te resuelve el problema pero bueno, si somos un poco más racionales cuesta más o menos, digamos, 500 este mat y esta cosa cuesta 700 pues bueno, ya tenemos 1200 pesos entonces yo, en lo personal recomendaría que mejor te compraras un mat que cueste 1200 o un poquito más y ya solo tengas ese mat y que te va a durar mucho más así que pues bueno esta es mi experiencia y los datos de este segundo mat junto con la toalla ahora vamos al tercer mat que utilicé este mat pues es difícil que lo encuentres si no eres de México sobre todo porque es una marca mexicana se llama Mudra Yoga Mat me costó 1500 pesos más o menos es el precio mi experiencia con este mat fue la mejor ¿por qué? porque es muy delgadito no es tan pesado como otros está hecho de caucho este material no es tan malo como el plástico también para mí que soy una persona que sudo bastante en la práctica pues no se resbala para nada tiene como esta textura tiene como esta textura como de toalla de yoga también así que excelente mi experiencia con este mat fue excelente todavía está al 100 a pesar de que ya tengo como 2 años con él la forma de lavarlo ha sido fácil lo puedo meter a la lavadora o con un cepillo o con un cepillo o a limpiarlo es como una textura como de gamusa más o menos algo así muy muy delgadito excelente igual es mucho más pesado que uno de plástico eso sí todos los mats a partir de ahorita de rango de precios mayores a mil pesos son pesados normalmente por el material de que están hechos igual te voy a dejar un link aquí abajo de Mudra Yoga Mat por si quieres adquirirlo si eres de México y puedes utilizar el código YOACOMARUC como un pequeño descuento para este mat entonces resumiendo mil quinientos pesos muy buena experiencia es marca mexicana es lo único difícil si eres de otro país y si no pues puedes conseguirlo a través del link que te dejo aquí abajo y te lo envían fácilmente muy bien este es el penúltimo de los que he utilizado hay mucho más rango de marcas ya a partir de aquí está Jade Manduka etcétera 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 y este es el último el que utilizo actualmente mi experiencia con este mat ha sido excelente la verdad es que ha sido el mejor con el que menos me he resbalado si te preocupa tu alineación este mat tiene líneas que te van a ayudar donde poner tus manos donde colocar tus pies tus rodillas además de que asegura que el material que está hecho es amistoso con el ecosistema la única desventaja que le puedo dar es que se ensucia bastante fácil bueno no es tan difícil limpiarlo pero lo tienes que hacer muy seguido decidí cambiar de mat porque logré encontrar este mat en oferta entonces no salió tan caro el rango de precios de esta marca al informe es de 3 mil hasta casi 4 mil pesos es decir de 150 dólares hasta casi 200 dólares así que este sí es el más caro y decidí hacer este salto justo porque sentí que era como el de más alta gama o algo así y espero y tengo la expectativa de que me dure mucho mucho tiempo esperemos que sí y este mat el mismo que yo utilizo lo puedes encontrar en el link que te dejo en la descripción y vas a obtener un pequeño descuento si utiliza el código Baruch que te lo dejo escrito ahí abajo también y en conclusión te recomiendo este mat solo si tu práctica es diaria y realmente crees que vas a durar muchos muchos años practicando así que bueno en conclusión en todos los mats siempre va a haber alguien va a haber alguien apropiado cuál es el mejor para ti házmelo saber en los comentarios por acá abajo yo entonces al final recomiendo el más barato por si acabas de empezar y no estás seguro todavía si vas a seguir practicando yoga bueno la desventaja es que vas a encontrar bolitas amarillas por todos lados o del color que elijas el segundo aquí está este te lo recomiendo ya cuando te practicas un poquito más seria la desventaja es que si sudas te vas a resbalar entonces te compras una de estas cosas y resuelves el problema pero ahora vas a tener que cargar dos cosas a todos lados cuando quieras practicar este tercero es justo para las personas que ya tienen una práctica mucho más seria y pues la desventaja es que probablemente lo puedas encontrar solo en México no estoy seguro si ya hagan envíos internacionales pero te dejo el link acá abajo y este último ya es ahora sí cuando ya estás bien comprometido con el yoga que vas a practicar un montón de tiempo va a ser una herramienta súper útil y seguro va a durarte muchos años y como extra te regalan este porta yoga mat para que puedas llevártelo a todos lados está chido este detalle no te lo dan muy seguido y esta es la aportación que yo te puedo dar ya que han sido los mats que yo he utilizado con el paso de los años hay más marcas hay más precios pero en general es más o menos lo mismo entre más práctica tengas pues puedes invertirle mucho más al tapete sobre el que practicas sin más ve a comprar el mat que sea mejor para ti o ni utilices mat por acá arriba te voy a dejar una recomendación algunos videos ya de práctica en sí y ahora sí nos vemos en un próximo video mi nombre es Broca Costa te dejo mis redes por acá Namaste por acá en un próximo video